Queremos saludar de forma especial a todos los hermanos de la Iglesia Unidos en Cristo, a los padres y a los niños que nos acompañan. Para mí es un gusto estar con ustedes. Sabemos que como padres tenemos una tarea que no es fácil y es educar a nuestros hijos. Dios nos ha dado ese gran tesoro, ese tesoro que debemos cuidar, que debemos guiar. Por eso el salmista dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios nos da la sabiduría para educar a nuestros hijos. Dios nos dio un manual de instrucciones que a veces nosotros no utilizamos y es la Biblia. En la Biblia nos da consejos de educar a nuestros hijos. También nos dio el privilegio de tener los escritos de la hermana Elena. Ahí ella nos aconseja, nos recomienda cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos guiarlos por ese camino, por esa senda, por ese amor a Jesús. Quiero leerles en el libro Hogar Cristiano, página 17. Dice, el hogar debe ser para los niños el sitio más agradable del mundo y la presencia de la madre en él debe ser su mayor atractivo. Los niños por naturaleza son sensibles y amantes. Es fácil contentarlos o hacerlos infelices. Por medio de suave disciplina, palabras y actos cariñosos, las madres pueden conquistar el corazón de sus hijos. Eso no es solo tarea de nosotros como madres. También los padres cumplen esa gran tarea, esa misión que es educar a los hijos. ¿Nuestros hijos son felices? ¿Tu hijo es feliz? ¿Tu hijo es un niño amoroso? ¿Es un niño tierno? ¿O de pronto tu hijo se enoja con facilidad? Nosotros tenemos esa gran tarea y esa misión de que tu hijo sea feliz. ¿Cómo podemos lograr que tu hijo sea feliz? Cuando tu hijo se levante en las mañanas, tú con tu Biblia, tu familia, esposa, esposo, se acercan a su hijo, leen un versículo, oran y hablan del amor de Jesús. Con seguridad tu hijo va a sentir esa felicidad. No solo él, tú también lo vas a sentir. En las noches puedes hacer lo mismo. Al acostarse, cogen su Biblia, leen un versículo, oran y hablan del amor de Jesús. Qué lindo es que tu hijo sienta que tú estás con él cuando se levanta y le estás hablando del amor de Jesús. O cuando se acuesta, estás hablando del amor de Jesús. Con seguridad, él va a ser feliz. Y tú también vas a ser feliz porque estás guiando a tu hijo por esa senda de felicidad. Y más adelante tu hijo te va a agradecer porque él va a hacer lo mismo con sus hijos. ¿Quieres que tu hijo sea feliz? ¿Quieres tú ser feliz? ¿Quieren ser una familia feliz? Entregar todos los días a Dios su corazón. Entregarle sus cargas, sus emociones. Con seguridad, todos van a vivir esa felicidad, esa plenitud y esa paz que solo Dios nos sabe dar.